Romano la voz, ninguno canta como canto yo, ninguno le llega a este flow, a este flow, a suscríbete y dale like para más, para más Hola que tal muchachos, mi nombre es Romano y estamos aquí con un nuevo video para el canal En el día de hoy Romano la voz vuelve y vuelve renovado, porque como pueden ver tenemos nueva cámara, nueva imagen, nuevo espacio y nuevo juego Hace unos días muchachones salió un juegazo llamado Cyber Hunter, que es un Battle Royale y sé que a todos nosotros nos gusta el Battle Royale A diferencia de los otros juegos es un juego bastante futurista y que tiene muchas cosas diferentes a un Battle Royale tradicional Pero no deja de tener esa esencia y esas ganas de quedar de último Al final Y llevaba rato buscando un juego donde podamos jugar todos muchachones, así que aquí abajo en la descripción Les voy a dejar el link de descarga de este juegazo, es un juego gratis y también del de todas sus redes sociales Porque esta gente de NETI siempre está publicando contenido, sacando noticias, haciendo actualizaciones La verdad que está bastante ok Y sobre todo del Discord de ellos para que se conecten ahí y podamos hablar juntos y hacer partiditas juntos como un escuadrón romano Y no perdamos tiempo porque estoy demasiado emocionado de mostrarles este juego Así que vamos a ir directamente a buscar una partida individual Inicio y esperemos a que caigan las víctimas Y bueno muchachones ya estamos aquí en la primera partida de Cyber Hunter Como ven no es ningún autobús ni nada, sino es una nave espacial Porque este juego es bien bien futurista Y vamos a ver rápidamente de dónde vamos a caer Si lo soy sincero no he revisado todo el mapa aún Porque es un mapa bastante grande Pero la mayoría de las veces he caído acá Que hay como una especie de unos faros Se me olvidó decirles que también no pude conseguir el individual Sino que me metí en escuadrón porque no entraba nada Y quería jugar ya Así que lancémonos acá Vamos a ver si los de nuestro equipo nos siguen Digamos el turbo Ok, ok baby, ok baby Yes Vamos a apuntar al A la partecita de arriba de este molino Para agarrar altura de una vez Acá Muy bien, caemos Ok Aquí tenemos una cajita muchachones Esto es como un cofre a lo Fortnite Yo abro y nos dan cositas Vamos a ver, armadura, granada Nos dieron un arma pesada No soy mucho de armas pesadas Espero que me salga un rifle Ahí hay una escopeta Salimos acá Y nos tiramos para no pegarnos Ok Uy, hay unos pasos De haber alguien abajo O subiendo O arriba O abajo O arriba O abajo Vamos a saltar Digamos Ok Aquí hay uno Para perseguirlo un poquito Apunta Romano, apunta Muerto Ok Vamos a sacar nuestra escopeta Y Últimas palabras No Ok Por aquí viene otro Por aquí viene otro Muerto Muerta Últimas palabras No Muerto Muerto Y muerto Ok Empezamos bien señores Tenemos 3 kills Claramente como es un juego Que está comenzando Y yo estoy en un rango Muy bajito Porque no he jugado mucho Van a haber bastantes bots Lo que nos va a ayudar A ganar un poquito Y no hacerme quedar mal En la primera partida Porque Romano es Malo Deberían decirme Romalo Y el que no se ría Con ese chiste Se me va A ver que hay aquí Esa escopeta Aquí hay una submetalla Ahora la voy a cambiar Por esta grande Porque No me gustan muchos Esas Armas Grandes Municiones Municiones Aquí no hay nada Y aquí Tampoco Aquí Una cosa también Bastante Chévere De este juego Muchachones Es que tenemos La habilidad De hacer Parkour Pero un parkour A lo Spiderman Ok No conseguí nada Acá Vamos al otro Molino A ver Ese cubito azul Que ven abajo Muchachones Nos sirve Para tener 3 habilidades Disponibles Si ven a la izquierda Yo tengo una moto Para ir un poquito Más rápido En el mapa Arriba tengo Una pared Que me permite Cubrirme De las balas De los enemigos Y a la derecha Tengo una máquina Que cura Para curarnos Inteligencia Ok Vamos a entrar En esta casa Sin permiso Hands up Botiquín Tenemos aquí Un franco Y aquí Nada Tenemos por acá Que hay aquí Un rifle Me gusta mucho El rifle Pero Hoy me voy a quedar Con una metralladora Acá que hay Rifle casa de aragones Es muy bueno Yo creo que este Si lo voy a cambiar Ok Entramos acá Que hay más cubitos Que hay más vendaje Ah no Es munición Y acá hay una mejor armadura Ok Y en esta última casita Rappi me molesta Quiere que sea más gordo Y no Ya no queremos Comer en rápido Porque me tienen Obeso Salimos por acá Munición Munición Ok Creo que no hay más nadie aquí Vamos a ver dónde cayeron Mi equipo Mi equipo está muerto Creo Creo Muchachones Que maté A mi equipo Creo Creo que sí Pero bueno Entonces vamos solos Contra el mundo Vamos a ir a dónde está Esa cajita que cayó del cielo Un emotico Ok Baby Mira mi moto Baby Cuidado de no chocarnos Vamos a activar aquí el nitro Y vamos a volar un poquito Ok Hay balas allá Vamos a bajarnos Nos escondemos aquí un poquitico Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Vamos a escondernos aquí en este árbol Apuntamos Y Uy No lo veo No lo veo Se nos fue Creo que agarró todo lo de la caja ¿Qué hay otro? Muerto O muerta Ok ¿Será que recoge el loot? O primero Revisamos que no esté el otro por acá No Creo que se fue bien lejos Así que agarramos el loot Vamos a ver qué nos dejas Ok Estaba bien llenito O llenita Cubo Ok Aquí adentro Ya lo revisaron Salimos Ok Suenan disparos Oh Vienen de acá A escondernos por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Pero Uy Ok Ya te vi Ya te vi Ok Vamos a hacer una paredcita aquí Vamos a apuntar Y Se construyó una pared Entonces vamos a curarnos un poquito Ok Vamos a tirarle una granadita Muerto Ok Vamos por él Debe estar su equipo cerca A menos que seas como yo Y mates a tu equipo Ok Núcleo de escopeta Conseguimos muchachones ¿Qué es eso? Vamos a abrir acá nuestra mochila Y vemos que nuestra escopeta Tiene un cosito aquí abajo Que dice Núcleo de escopeta Y se desbloquea la habilidad De asalto Sobrecargado Aumenta tu daño Por un tiempo Entonces tenemos como una habilidad Por cada arma Muchachones Que podemos ir recogiendo Por el mapa Con esos núcleos Si yo le doy a ese rayito Que tenemos a la derecha Seguramente Pegue un poquito más duro Y digo seguramente Porque no lo he probado aún Pero ya lo vamos a probar Con una siguiente Vistima 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 Yo ahora veo que ella se está haciendo la vístima Vistima 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 Yo ahora Vamos a ver Que nos conseguimos En este pueblito Seguro conseguimos a alguien O algo bueno Así que vamos con cuidado Y la zona se estrecha En 10 segundos Ok I'm ready Bueno muchachones Vamos a ver Que conseguimos Aquí baby Una cajita Las cajitas siempre traen algo bueno Spider-Man Ok Aquí arriba Un casco épico Bueno El casco Fue lo mejorcito Entramos acá Núcleo de escopeta Ya tenemos No hay balas Más balas No Igual Tengo muchísimas balas Se me olvidaba Me está el botón Ok Listo Debe haber otro por allá Del que se estaba cubriendo Vamos a acercarnos Y utilizamos esa pared Ok Uy Uy ¿A dónde se fue? Uy ¿A dónde se fue? Uy ¿A dónde se fue? Lo peor sería Que lo revivan Y después Ese me mate a mí Lo mejor de todo esto Muchachones Va a ser Cuando Ustedes Entren al Discord Y hagamos unos escuadrones Bien Pero bien Bestiales Y nos pongamos A matar a todos Esto va a ser Un buen momento Ok Que hay acá Cajita Bueno Lo mejor Fueron unas botas Uff Ok Pare ¿Dónde estás? Ahí estás Muerta 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 Aunque voy contra la tormenta Y agachado Yo soy un pro A ver No tenía cositas buenas Vamos a montarnos En la motico Súbete a mi moto Suelo entrar acá A la zona segura ¿Le lanzamos la moto A alguien para allá? No Había uno Para allá arriba Me acuerdo Así que hay que estar Muy Pendientes Vamos a curarnos Un poco Y Revisamos Esta cajita Esta casita Nada Importante Hay uno Disparando por allá Ok Román no va a ser Un campero Así que Uff Ya lo vi Ya lo vi Creo que está En esa casa Allá arriba Porque solo quedamos Tres Y debe haber Uno seguro Ahí Uff Ya hay uno Ok Quedamos dos Y el otro equipo De este Señores Aquí se decide Todo ¿Dónde estás? Uy Ya lo vi Está allá arriba En la torre No No Casi 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 Bueno muchachones Quedamos de segundos Pero Casi lo logramos Y sin escuadrón Que seguramente Yo lo maté al principio Pero ahí ven muchachones Que el juego está Muy bueno Está bastante bueno Y sobre todo Cuando nosotros juguemos En escuadrón Es que se va a poner Mucho mejor Así que ya saben Les dejo en la descripción El link de descarga A este juegazo Y también el link A Discord Al Instagram Al Twitter A todas las redes sociales A todas las redes sociales De este juego Para que estén al tanto De todo Y podamos jugar Juntos Muchachones Míos De mi vida Pero bueno muchachones Espero que les haya gustado El juego Y sobre todo Espero que les haya gustado Este regreso De Romano La Voz A YouTube Porque la verdad Me lo estoy disfrutando mucho Y estoy volviendo A hacer lo que era Antes de estar aquí Pendiente de ustedes Y estar aquí subiendo videos Y me está gustando mucho Así que lo voy a aprovechar Al máximo Sobre todo Que estamos más o menos A 5 mil personas Y llegar al medio millón De suscriptores Así que si es primera vez Que ves un video mío Te voy a dejar Aquí abajo El botoncito De suscribirse Y luego el botoncito De la campanita Para que te puedas suscribir A este canal Y cada vez seamos más En el ejército romano También todas mis redes sociales Van a estar abajo Como mi Instagram Mi Twitter Mi Facebook Todo Sobre todo en Instagram Que cuando no estoy aquí Jugando Estoy haciendo otra cosa Seguramente estaré en Instagram Cantando unas canciones Así que También sígueme por allá Y sin más nada que decir Muchachones Mi nombre es Romano Y a todos ustedes Yo les deseo Felices Juegos Juegos